Perú, Perú, Perú En un vaso de cerveza voy a olvidarte Las cantinas y los bares serán vestidos En un vaso de cerveza voy a olvidarte Las cantinas y los bares serán vestidos Embriagado por el trago que me consuela Preguntaré por tu nombre llorando a mares Embriagado por el trago que me consuela Preguntaré por tu nombre llorando a mares Con este vaso de cerveza yo no quiero olvidarme de ti Mira ¡Gózalo, gózalo! ¡Promotora, todos! ¡Mega fiesta! ¡Perú, Perú, Perú! En un vaso de cerveza voy a olvidarte Las cantinas y los bares serán vestidos En un vaso de cerveza voy a olvidarte Las cantinas y los bares serán vestidos Embriagado por el trago que me consuela Preguntaré por tu nombre llorando a mares Embriagado por el trago que me consuela Preguntaré por tu nombre llorando a mares Ahora que ya es tarde Quieres amarme Deja que yo muera llorando a mares Deja que yo muera llorando a mares Ahora que ya es tarde Quieres amarme Deja que yo muera llorando a mares ¡Unos récord! ¡Héctor Suárez! ¡Un sentimiento!